La participación del escritor y periodista Arturo Pérez Reverte con Pablo Motos en el hormiguero de Antena 3 sigue dando de qué hablar. El otorno se cortó un pelo, y expresó su opinión libremente aunque fuere dándole donde más les duele a los progres. Y le dijo al presentador del programa que los jóvenes no están preparados para el iceberg del Titanic, porque se les están criando hiperprotegidos, pensando que las cosas se solucionan desde un móvil, cosas como las que defiende el también mediático juez Caratayud. Se refería a que en otros países sí que son conscientes de qué son los problemas reales, como en América del Sur o Asia, y que en Europa no, por lo que tenemos un problema frente a ellos. Y qué razón tiene, Pérez Reverte considera que el creer que todo se soluciona con la manifestación y el teléfono móvil es un error, porque le estamos quitando los mecanismos de defensa para combatir la soledad o el fracaso, y que la juventud española se encuentra en un mundo irreal. Ese alejamiento de la realidad que sufren nos hace muy vulnerables, y les estamos dejando vulnerables para cuando venga el apagón. Pero la izquierda no quiere vivir en la realidad, sino en sus ensoñaciones. Y cuando alguien, aunque sea para mejorarlo, critican lo que ellos consideran suyo, como la juventud, a la que adoctrinan, saltan al unísono, como ha ocurrido. Y claro, estas palabras escogieron a dichos progres, y entre otros, al diputado de más país, Íñigo Errejón, quien desde su perfil de Twitter cargó contra el escritor de la saga del capitán a la triste, dicen que la juventud es débil. Plantarle cara a varias crisis navegando en la precariedad y sin poder emanciparse. Para ser joven hoy se necesita mucho valor. Sin embargo, y pese a no nombrarlo, Pérez Reverte le ha enviado un zasca endiferido y lleno de ironía que le humillaba. Tiene usted toda la razón, Amore Mio. Y en un movimiento muy hábil, lo que hacía era citar un vídeo que resultaba demoledor en medio de esa polémica. Porque la respuesta hace referencia a un vídeo difundido por el partido de Errejón, en la que un militante de la sección juvenil carga contra el escritor por sus palabras en el programa nocturno de Antena 3, y que en un momento le llama Amore. Así, lo que hacía el autor era cumplir el dicho de que no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio. Y simplemente le daba la razón, sarcásticamente, para no entrar en discusión con el podemita, y encima haciendo uso de esa palabra ñoña. Y además, para gran humillación, la que hacía con sus declaraciones que desmontan a los progres. Impresionante Pérez Reverte.